Nació en Sonora el 25 de septiembre de 1877 y murió en 1945 en la Ciudad de México. Luchó del lado de Madero y luego junto a Carranza, incluso combatiendo y venciendo a Francisco Villa en Sonora. En enero de 1920, junto a Obregón, proclaman el Plan de Agua Prieta, en donde desconocen el gobierno de Venustiano Carranza. Algunas versiones históricas dictan que Elías Calles fue el autor intelectual de la emboscada que terminó en el asesinato de Francisco Villa. Fue presidente de la República Mexicana del 1 de diciembre de 1924 al 30 de noviembre de 1928.